Hola que tal chicos como están? El día de hoy venimos con una información muy importante para Monster Hunter World la expansión de Iceborne Hace no cuantos minutos Capcom ha lanzado un nuevo trailer donde aparecen ciertos monstruos y ciertas características Donde bueno el día de hoy lo vamos a explicar Nueva sala de reunión Esta nueva sala de reunión se llama Celiana y que solamente estará disponible para la expansión de Iceborne No estará en Asteria obviamente así que solamente la gente que compre esta expansión lo podrá gozar y tener Como vemos serán aguas termales donde podremos calentarnos tranquilamente sabiendo que estamos en una zona super helada Y por ello los desarrolladores idearon que en esta zona nueva de sala de reunión debía estar ambientada con los baños termales Algo muy parecido como sucede en el Monster Hunter Portable 3 del PSP Como vemos podremos entrar a los baños termales con armadura pero también podemos quitárnosla Junto a lo ya mencionado han agregado lo que son nuevos gestos que podremos usar dentro de estas aguas termales Para estar más o menos digamos en un ambiente mucho más agradable y mucho más temático Saliendo de estas aguas termales también podremos disfrutar de las comidas que nos preparan ahí para irnos directamente a las misiones Han agregado también un lugar de sauna Esto realmente lo veo algo necesario pero en realidad es gustoso de verlo me agrada Y como vemos pues lo han querido digamos hacer algo más realista donde hasta los gatos también podrán relajarse Y esto de verdad se ve super bueno Además han añadido lo que son baños para los pies Si así como lo ven y lo escuchan ok Y dentro de esto pues también podremos interactuar con nuestros gatitos con nuestros felines Hay tipo charquitos ahí en sus pies y demás Y claro podemos estar reunidos ahí con los demás cazadores o tus amigos Una mayor accesibilidad Como sabemos actualmente en el Monster Hunter World Para ir de un lado a otro en el juego tenemos que estar pasando por cargas de pantallas casi todo el tiempo Por ello los desarrolladores han querido evitar eso Y por eso ahora podremos encontrar casi todo en un mismo lugar Y no bajando piso, subiendo piso, sino para acá, para allá y todo lo demás Como sucede en Asteria Este cambio será muy provechoso ya que todo lo tendremos a la mano Estará la forja donde podremos crear nuestras armaduras, armas, amuletos y demás Además de colocarnos ahí mismo las armaduras superpuestas Tendremos también al Argosi y a la Botánica juntos en un solo menú Y esto también ayudará para prepararnos mucho más rápido para las cacerías continuas Añadirán las tarjetas de gremio Con este cambio ahora se podrán enviar nuevas tarjetas de gremio o escuadrón Como quieran llamarlo con información sobre el equipo respectivo para invitar a otros a unirse al gremio o al grupo Similares a las tarjetas del gremio Se agregarán también los sublíderes para los miembros de los clanes o gremios Y así pues puedan compartir lo que son obligaciones o responsabilidades con el líder A la hora de reclutar y aceptar solicitudes La dificultad será balanceada Como sabemos actualmente tenemos dos dificultades en el juego La de ir en solitario que solamente es un solo cazador Y la otra que es multiplayer Que esto cuenta de dos jugadores hasta cuatro jugadores Lo cual los desarrolladores sentían que algo estaba mal Por eso ahora tendremos algo mucho mejor Tal cual ven en el video Habrá de un solo jugador y su feline La de dos jugadores con sus felines cada uno Y la de tres a cuatro jugadores sin felines Este cambio será muy importante Porque por ejemplo Hay gente que se llega a desconectar en el propio juego Y estás jugando por ejemplo de tres jugadores Entonces si una persona se va Automáticamente quedas con dos jugadores Pero eso pasa actualmente en el juego Pero con este cambio El party se volverá automáticamente Con una dificultad de dos jugadores Y aparecerán tus dos gatos Es decir La dificultad estará basado a la cantidad de jugadores Nuevos dispositivos a nuestros felines Nuestros gatitos acompañantes También recibirán dispositivos mejorados Y nuevas opciones Tales como El Child Spire Stush Como ven ahí en la imagen o en el video Es tipo señuelo digamos Que se para moviendo de un lado a otro Que va a llamar la atención De los monstruos También tendremos el Mew Cano Es como decir el Mew Volcano Algo así Donde es un frasco gigante Que está en el suelo Y dispara un montón de bolas de fuego Ahí a todo alrededor Y obviamente también le puede caer A los enemigos A los monstruos Y por último tenemos Al gran conocido Vigor Wasp Que obviamente es la mejora Para que pueda revivir Inmediatamente A los jugadores Que pues mueran en batalla Si se desmayan Así que Actualmente los gatos Pueden revivir A los cazadores Solamente una vez Solamente una vez Compatibilidad Multiplayer Esto es súper importante Cuando se ha lanzado La expansión Iceborne Obviamente en el juego Se formarán dos grupos Obviamente que tenemos Los que sí compraron La expansión Y los que no Pero siguen teniendo El juego base Pues para ello Los desarrolladores Han respondido Ciertas preguntas frecuentes Si no he comprado La expansión Iceborne ¿Podré hacer misiones Del Iceborne Si voy con amigos Obviamente compartiendo Las mismas misiones Pues no No se podrá Si he comprado El Iceborne Y mi amigo no ¿Podré ayudarlo En sus misiones Del juego base? Si Eso sí se podrá Los jugadores Que no hayan completado El Monster Hunter World Obviamente desde el inicio Hasta el fin Hasta la misión final Del juego base Y si hayan comprado La expansión Iceborne ¿Podrán usar Las mecánicas nuevas Del Iceborne? Si Eso sí se podrá Ella algún día Me va a ma... Por otro lado Han anunciado Una nueva versión Del juego Para la expansión De Iceborne Llamada Master Edition Donde podrás usar Todas las nuevas mecánicas Desde el inicio De la compra Es decir No será necesario Desbloquear algo Sino Tendrás todo ya desbloqueado Desde el rango bajo Esto hace alusión A nuestra casa Chicos Donde será mucho más Personalizable Actualmente En The Monster Hunter World Si podemos personalizar Certas cositas Y demás Pero ahora será Mucho más Donde podremos cambiar Los colores Ciertos detalles Ciertos detalles También en cada cosita Que tengamos en la casa Y un montón De detalles más Además que si tienes La versión deluxe Donde podrás notar Un cambio Muy diferente A los demás En toda la casa Y se verá De manera medieval Obviamente Y todo tu casa Estará hecho de piedra Y no de manera Como los tendrán Los demás Que será de maderita Nomás Se agregará también Para que puedas invitar A algunos amigos A tu casa Y puedan ver Lo bonito Que lo adornaste Pero esto Simplemente hará Más adelante Todavía Por último Tenemos el modo Visualización En este modo Podrás ver Desde diferentes ángulos Todo lo que nos ofrece En el juego En este caso Pues se muestra Posando a tus amigos De la sala Donde también Podrán colocarse Poses o gestos Para tomarse Algunas fotitos Y también Podrás incluir A tus gatitos Ok Si Ahí también Puedes estar Posando Y haciendo Las mismas Poses graciosas Uy Genial La verdad Y para que puedas Tomar Lo que son Las fotos Solamente Tendrás que hacerlo Desde tu propia Play 4 O Xbox Y bueno Chicos Estos son todos Los cambios Y características Que van a estar Llegando Para esta expansión Del Monster Hunter World Y si te pareció Muy útil Esta información Me gustaría Que por favor Te suscribieras Ahí abajo Y puedas darle Like al video Y claro Puedas compartir Esta información Un poco más Corta Y resumida En español Para tus amigos De tus clanes O alguien que juega También Monster Hunter World Y pues puedas saber Lo que va a llegar Ciertos cambios También Muy buenos Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este video Nos vemos Hasta nuestra siguiente Ocación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!